Bueno, poneme las imágenes de los jurados de Veo Cómo Canta. ¿Saben cómo más o menos es el formato, Chiquilines? Como no entendí, o sea, va a haber lip-sync y va a ser la voz. Y gente que va a cantar. Exactamente. Y tienen que adivinar a ver quién es el que canta. Eso. Porque va a haber como tipo gente que va a querer participar en el programa y van a hacer playback muy bien, lo tienen que hacer. Es difícil, es muy difícil. Para que el jurado no se dé cuenta que están haciendo playback, a ver si eso no es. Eso está bueno. Si yo voy, ¿qué dice? Está bueno de 10. No, pero vos te conoces. Tiene que ser gente desconocida. No, pero es muy difícil. Si el lip-sync, que es justo el playback. Tiene como el mismo sistema de quién es la máscara, ¿viste? Que también había como un... Investigadores se llama, no se llama jurado. Son investigadores que van a ser Lucía Rodríguez, que no me gusta, Martín Itamuzú, tampoco me gusta. Me encanta Manu da Silveira. ¿Te acuerdas cuando la cruzamos a Manu da Silveira? Diego no sabía quién era. ¿Por qué no le gusta a Sebastián Lucía? ¿Cómo? Lucía Rodríguez me parece que es una mina que cuando empezó era una persona y ahora es otra. Eso dice la gente. Eso dice la gente, como que le ganó la soberbia. O sea, no, conmigo ha sido muy correcta, no puedo decir que no, pero cuando me pongo a hablar con otras personas, si surge el tema de personas de la televisión, es lo que opinan eso. Es lo que se dice. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, la conozco como artista, me parece una tremenda artista. Me hace reír mucho, pero no la conozco como persona. Mucha gente cuando logra entrar a un programa o a un canal y después te la cruzas, no te conocen. Qué feo eso. Te saludan así nomás. ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? Sos de carne y hueso igual que yo y vas al baño igual que yo. Y comen guiso todo el año para guardar plata para la temporada. No hay que parar nunca, nunca la esencia de uno mismo.